Y llegaron... Yo he ido, hasta 290 he ido, pero a 350... ¡No! ¡Juicio, Montes! Hasta 290 personas... Y entre bomberos y socorristas llegaron a 170, se sumaron, ¿no? Y se sumaron. Tremendo. Sí, yo... 170 personas fueron a rescatar. En el cilindro lo tienen que hacer. Bueno... No existe más. ¿No existe más el cilindro? No, no sabía. Cómo cierra todo, ¿eh? Cierran los tambos, cierra el cilindro. Cierra todo. Bueno, cuando entran los socorristas, los integrantes de la orgía estaban desbordados por la situación. Pidieron refuerzos de inmediato. Mirá, tenían hambre ese bebé, claro. Y el traqueteo te da hambre, ¿viste? ¿Qué traqueteo? Mucho traqueteo, mucho traqueteo. No de nuevo, decía, no de nuevo. Y estaba Lugano por ahí, ¿no? Estaba Lugano. ¿Así que decía Lugano? Eh, bienche, bienche, estamos ahogados, ¿no? Estamos todos ahogados, ¿no? Bueno, yo una vez organizé... Esto nunca les conté yo. ¿Ah, sí? Yo una vez organizé una orgía. Sí. Ay, no, Monti, ¿cómo vas a contar eso? En la cantina del Club 25 de Agosto. ¡No! ¡Juicio! No. ¿Tienes la cara de Cantita? Porque Cantita iba el 25 de Agosto. Ah, Agosto, Florida. Claro. Era la habitación de la cantina. Ella se tomaba el tren. Se tomaba el tren. Pero, Monti, ¿pero cómo lo organiza? ¿Les manda un mensaje? Le mandaba una cartita, Monti, invito a mi fiestita. ¡No! No falte. Hacía un grupo de WhatsApp, el que se borraba no iba. Exacto, exacto. No, y en casa también organizé, que una vez, este... Organicé una orgía a casa. Ay, no, Monti, qué horror. Sí, y de repente estábamos en lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Y vino el apagón. No. Mejor del baile. Estábamos en lo mejor, en lo mejor y quién llega. ¿Quién cae? ¿Quién? Mi madre, que tenía la llave de mi casa. Ay, qué horror, Monti, qué vergüenza. Le digo, disculpá, mamá, es la última vez que lo hago. Bueno, me dice, si es la última vez, vamos a aprovechar y se fue con dos amigos a la banda. ¡No! Y este... Tipo cuatro y media fui, a ver, le digo, mamá, andá redondeando que a las seis termina. ¡No! Vamos a... Hay que entregarle el salón, para ver, le digo. Estaba el chico de repique. ¡Qué hora, qué 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 hora. Y bueno, todo por la felicidad de mamá. A mamá le encanta el candombe, ¿viste? Este... ¡Juicio, juicio, juicio! ¡Juicio, juicio! ¡No, eso no se puede! ¡No, no, eso no! ¡No, eso no! No, eso es que acaba de... No, yo iba a conseguir otra cosa. No, por Dios. Que mamá robó un shampoo en el supermercado. ¡No! ¡Da! Y ahora mamá... ¡Juicio! ¡No, no! ¡Da, ta, ta! ¡No! No, no, no se puede, no se puede. Esta prueba es más suave, dejé la suave para el final. Pero mal que había venido dormido hoy, ¿eh? Sí, y por eso, estoy inconsciente. Esto puede ser cualquier cosa. Apostó que se comía 50 huevos seguidos... ¡No! ...y murió cuando iba por el 42. ¡Qué horror! Es vejiga. ¡Ay, qué horror! Ay, qué horrible. ¿Qué va a ser horrible? Van a dar un hombre de 42 distritos en India también. Apostó 28 dólares. 28 dólares para comerse 50 huevos. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horror! Al principio todo iba bien, pero cuando se metió el 42 en la boca cayó inconsciente. La causa de la muerte, según los médicos... Escuchá esto. La causa de la muerte, según los médicos, fue exceso de comida. ¡Ay, qué horrible! Tenés que ser médico para diagnosticar el exceso de comida. Se comió 42 huevos. ¿Eh? Además, tratándose de huevos y la causa de muerte, ¿eh? Tendría que haber sido por lo menos más clara. ¡Muy bien! Bueno, dice que además como comida... Porque son dos comiendo huevos. Entonces ya apuestan. Van apostando los otros. Y él tenía la barra que lo alentaba ahí. Y imagínate... ¡Ay, qué horrible! ¡Meta huevo! ¡Que ganamos! Y seguían metiendo huevo. Bueno, es que los huevos son pesados, Cuca. ¿Viste que el huevo es...? Pobre tipo. Quedó frito. Quedó... Bueno. ¿Ya? Sí, quedó duro, quedó duro. Bueno, algunos huevos son más pesados que otros. Eso es verdad. Le caen mejor. Un amigo mío me dijo... ¿Qué? Con mi huevo y me patió el hígado. Le dijo, suerte que no comiste hígado, le digo. Es viejo, pero es... No es viejo, es vintage. Es vintage. Tremendo. Bueno. Me voy, chicos. Qué horrible. Me voy que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que tener mis negocios, mis cosas. Está bien, perfecto. Voy a ver a mi madre, que sigue con los dos amigos a la banda. Y pégase un ensayito por si se olvida también, ¿eh? Vamos a ver cómo fue a saludar a Judy en el bosque, ¿eh? Qué disparate, qué disparate. Qué linda que está, todo adorado. Bueno, y hablando de lindas también, miren qué bonita que está el look acá como todos los días. Bueno, muchas gracias, Puka, muchas gracias. Tengo que agradecerle, amor mío, a Mauri, que vino en esta mañana, me hizo este peinadito para cambiar un poco. Amor mío queda en Soca y gestido con personal. Tienes primera que desea hacerte un cambio de look renovado.